Si pones que el líder te dice las cosas como son, te dice la verdad, que es culero, que es casado y que tiene problemas con su mujer, pero que no la va a dejar por ti. Que él nada más le pidió una mujer, pues para desahogar lo que no podía hacer con su esposa. Más no dijo que esa mujer, que yo estaba en ese momento, iba a ser su esposa y que iba a tener hijos. Pero como la mente de una pinche vieja devaluada sin autoestima, pues siempre se va más allá, compadre. Si llega a su vida, fue por algo. Si él se lo pidió a Dios y yo, estamos en el mismo canal. Nuestros espíritus están unidos. Bueno, hasta metes a Dios en tus mamadas. Y en las chupadas quedás por las noches. Ay. ¿Sí o no? ¡Oh, qué mamadas, güey! Que te enamores de un pinche güey. Más pendejo, más loco, creyendo que tú, con tu amor, tus caricias, se va a quedar contigo. Adiós, baby. Adiós, baby. Yo estaba joven en esos años. ¿Dónde está, Rebeca? Ahorita, pues ya paseo unas décadas más. Entonces yo me acuerdo que tenía 24 años, carnal, y en torno de mis plenos jugos, güey. No mames, a mí las putas desveladas no me pegaba, no me cansaba. Pa' arriba, pa' abajo, chinchinga, trabajo, grupo, hacienda, servicio, güey, familia. Y no me cansaba, hijo de su puta madre. Bueno, caminaba y esta madre escurría sola. Fíjate cómo era verla. Ay, cuando llega este pendejo... Pues llega como mi sueño romántico que siempre tuve como niña. El pinche príncipe que siempre has esperado que te dé flores, que te lleve mariachis, que te dedique una canción, que te hable de amor, que te dedique cartas y que te enamore a la antigüita. Y él llegó, ¿sabes? Robándome mi nombre y robándome mi número telefónico. Yo trabajaba en una gas, compas, ¿no? No, mames. Yo estaba así chambeando bien feliz porque se había llegado de la hacienda, ¿no? Y cuando sientes que tu vida es tan desbastada porque estás sola y porque estás sola sufres un chingo y a huevo por tu puta soledad quieres un pinche pito así que te haga feliz, que te duermas con él, que despiertes con él, aunque le vuelen las patas, aunque le vuelen los picos, aunque no trabaje, aunque lo tengas que mantener, pero que ahí esté a tu lado, güey. ¿También que sea adicto? También que sea adicto. Ah. De eso cuando Dios te manda a misiones de ti, pues hoy tienes que estar sola, güey. Hoy tienes que darte un tiempo prudente, pinche perra. Usted, usted no fue enviada para andar de puta, dando el culo, recibiendo limosnas. Usted es una hija de Dios y merece respeto y tiene dignidad, hija de su puta madre. Pero no lo entendí. Hasta que después creí que era amor, pero no fue amor. Eran fantasías que yo misma crié y las llevé a cabo a través de lo que, pues uno cuando es manipuladora, controladora, chantajeas. Chantajeas, te avientas tus berrinches de pinche niña de cinco años. Te enfrascas de que te tienen que dar porque tú te lo mereces, hijo de tu puta madre. Otra cosa es que lo creas y otra cosa es que sientas que te lo mereces. Es una gran diferencia. Y llega la gas, yo estaba despachando los gas, y en eso se queda solo la gas, y llega el pinche carro deportivo, con los vidrios puralizados, negros, así, bien machín, cerrados, así, y con la pinche música. Punch, 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 punch. Y yo volteo y digo, ese hijo está atorando la pinche entrada, y le toco en la ventana. De este lado, señor, está atorando, hijo de su puta madre. Bueno, no le dije así, ¿no? Hásele, por favor, acá. Y baja su vidrio y dice, 190, 195, por favor. Magna, premio. Magna. Ya le he hecho la magna, ¿no? Y estoy así recargada y agarrando la pistola y viendo el tablero, lo que iba marcando de pesos, y en eso escucho cómo se baja del carro, caramba. Abre la puerta, ¿no? Se escucha más fuerte la música, se baja el güero de ojos verdes. ¡No mamadas! ¡Qué culo! Lo volteo y digo, carajo, ese es pa' mí. ¿Sí o no? ¿Ya me estás viendo el culo, pendejo? ¡No! Lo veo bueno, de ojos verdes, le digo, achichito, si es el bueno, mandame un mensaje subliminario, ya ves que soy una pendeja pa' escoger. Y se acerca a mí, dice, no, 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 Diana, ponle 190. Le dije, Diana, ¿se sabe mi nombre? Mensaje contestado. Oye, Diana, ¿ahora sí me vas a dar bien tu número? Hijo de su puta madre. Ya se lo había dado al amor de mi vida y se lo di malo, madre. Le digo, apúntalo, chico. Le digo, que te vaya bien. Le marco al rato. Hasta luego. Espero tu llamada con muchas ansias. No, es que no mames, yo me acuerdo a esa mamada porque cada rato veo a sus hijos ahí conmigo. Y lo veo, compás. Y digo, Dios me lo mandó, güey. ¿De dónde se sabe mi nombre? Ya tenía mi número. O sea, ¿qué pedo? Y se acerca a mi chalán. Dice, madrina, se la comió completa. Ahora, ¿por qué, hijo? Ops, le sacó su número. Mire, hijo, yo soy tu madrina, lo que yo haga usted le va de verga. No tiene que hacer lo que yo le diga, ¿ok? Se le queda viendo. No, madrina, en serio, así. Deje al lado un suego. Vamos a platicar chido. Dice, ¿por qué le dio su número? Porque sabía mi nombre. Ay, no mames, madrina. Pues si su gafete trae su foto y su nombre. Y valíme. Ah, pues ya terminó mi jornada. Y ahí va yo caminando rumbo a la casa del animal. Porque en esos años vivía con mi mamá. Imagínate, madrina de madrinas pinches. Tira la mano vividora de su mamá y de su papá. Y en eso empieza a sonar mi teléfono y era un número desconocido y no le contesté. Y me vuelve a insistir y le vuelvo a contestar y ya le contesto. Y le digo, ¡bueno! Y sí, le contesté. Y me dice, bueno, hola. Hola, ¿quién eres? No, pues soy yo el güero que te vi hace rato. ¡Fue el güero, güey! Que te pidió tu número. Si eres Diana, ¿no? Ah, sí. Le vuelve al carro de punchis. Punchis, me dice, sí. Ah, ¿qué pasó, bebé? ¿Cómo estás? En colpo. No, pues uno es habilidosa. Uno sabe con quién y con quién no, güey. Las lamientas, las altas. No, te lamientas así la mirada de, me gustas, güey, te voy a comer. Te le quedas viendo fijamente así todo lo que hace, así, 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 así. Y ya cuando cacha tu mirada, le haces así como que... El chiste empezamos a salir, compadre, ¿no? Hasta la siguiente semana, ¿no? Que me baño, que me lacio el cabello, que me maquillo, que me pongo uñas, que me pongo el blusón más escotadito, así sencillito, ¿no? Para que no me viera tan provocativa, que me pongo los mayones más pegados, ¿no? Aunque culo no traía en ese entonces, ya me salió después, ¿no? Desde tanto esfuerzo sale, ¿no? Entonces, ¿sí o no? Sí, porque mira, un hombre hasta te hace que te salga nalga. Cuando un hombre sabe coger, güey, te hace morir tu cuerpo. Sí, 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 sí. Pero cuando un güey no sabe meter la pinche verga, te trae seca, flaca y caga a la verga. Real, es real. Así se la mandé ya bien preparadita. Y llenita. Y hasta pendeja, era la primera dama de Abre Paraíso y te fuiste a la verga. Pinche, sumotruvia chirimiquica de tu puta madre. ¡Ah, pues ya cuando eres la primera dama del grupo, ya aférrate! Aunque siempre seas la puta, pero aférrate. ¡Ah, pues ya! Pasamos a salir y ese día lo estaba esperando en la glorieta, ¿no? Y pasa tres veces en su puto cara. Y yo, aquí estoy, soy yo, güey. No me hacía caso, no me reconocía. Eso que me había echado loción de abón. No, güey, no me reconocía. Y alza el teléfono y le digo, este, oye, ya pasaste tres veces y te saludé así con mi mano. Eres tú, la del blusón rosa. No, sí, soy yo. Ay, discúlpame, mamacita, no te reconocía. Le digo, pues sí pensabas que iba a venir con el uniforme de la vaso. Qué joder, puta madre. ¿Por qué no me reconoces? Ahorita paso por ti, mi amor. Ah, pues todo pinche hombre de balbador, cuando ve un buen culo, estás a la rodilla. Se sobaja, se humilla, porque tú estás más carente que ella. Oh, pues ya, pasamos a cotorear, nos fuimos al antro, ¿no? Esos antros donde entran puros chavos. Actualizados, música electrónica. Acaba de ir a la ambas. Santa Rita es el pose así de un pinche electrónico. Ay, Dios. Y le dijo, vente, vamos a bailar, no te quedes sentado. Vale, va, ya empezamos a bailar. Él me llevaba diez años de diferencia. Pues nos dábamos al tiempo, ¿verdad? Él ya había pasado su época y yo iba empezando la mía, ¿no? ¿No? ¿Sí o no? Dios. De baile, baile, baile. No, real, real. Baile, baile. Yo así, cerrando mis ojos, porque esa pinche música, cómo me viaja, güey. Y de repente abro así mis ojos y yo lo veo así como que bailando la pluradita, güey. Y digo, hijo de tu puta madre, sin música electrónica. No, tenías que ser un pinche chavirruco. Le digo, no, 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 no. Y tú empiezas a ver sus pequeñitos, pequeñísimos errores, pero como te sientes capacitada, armada, hija de Dios, dentro de los pinches ámbitos de los espirituales y dices, yo lo cambio. No, 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 no. Yo le voy a enseñar cómo es este pedo. ¿No? Le vamos a sentarnos, no ves más, ya vámonos. Porque no quería escuchar la carrilla de mis compas, porque ahí estaban mis compas. Y aparte no quería que se enterera que yo era doble. Entonces ya nos vamos, y me dice, le digo, nada más deja paso rápido al baño, y pues, ya nos vamos. Si yo te acompaño, le digo, va, chinga, su madre, ya vamos al baño, saliendo del baño, como toda una telenovela. Eso es así, cuando ya traes aquí en tu mente, algo va a suceder. No sabes qué, pero esta madre ya se está mojando. Me roba un pinche beso, de esos así de telenovela, de esos así que te agarro así de las ruedas, te pego así. ¿Y tú? Pero como tú eres madrina recuperada, no se lo demuestra. ¿Y luego? ¿Por qué me besas? ¿No te gustó? Vámonos, ¿a dónde quieres ir? Y empieza la pinche mente, es el bueno, güey, es el bueno, el que siempre habías pedido. Y mi corazón, es el chido, es el chido. Y como la de acá abajo empezó a escurrir y escurrir, afirmativo, afirmativo, afirmativo. No, pues que le digo, ¿sabes qué, bebé? Llévame a mi casa. ¿Estás segura? Siempre he estado segura de lo que yo he recibido. ¿No? Que me lleva a mi casa. Que se baja, y que me empieza a besar, y me dice, y te dejo otro, para que sueñes conmigo. ¡Ah! ¡No mames! Cuando te dicen, les de, cuando te dicen esos güeyes, tú me debes besos. ¡No mames! Si nos acabamos de conocer, puto. ¡No! Por no haberte conocido al tiempo, me debes todos esos años de besos. Y dices, ¡ay, qué raro! ¡No mames! ¡No mames! Está hecho para mí, es igual de ridículo que yo. Sí, cuando no está la indolencia. ¿Ya? Cuando no has pasado tantos pinches desamores, güey. Desilusiones. ¿No? Cuando aún crecen las maripositas. ¿No? Cuando aún todavía se te alborota, güey, ¿no? Y tu cuerpo se empieza a poner chinito, ¿no? Con su mirada. Cuando te toca. Y te hace así. Y tú. ¡Ah! Pero ya cuando estás muerta. Ya no sientes nada. Ya vienes por vivir. Ya lo haces por una convicción. Por una ambición. Por querer. Por no esposarte. Por no te querer ganártelo, güey. Porque todo te lo den en tus manos, hijo de su puta. No mames. Yo era una... Yo antes, compás, bueno, y todavía. Era bien chantadora, güey. A mí no me gustaba faltar a mi trabajo. Porque yo dinero ganaba, propinas. Y a mí me empezó a gustar traer dinero en mi bolsa. Despertar y tener dinero, güey. Porque el dinero me causaba seguridad, cabrón. Confianza en mí misma, güey. Traer un pinche carro, cabrón. Andar bien vestida con mi hija y yo. La vestía igual que yo. Ahí andábamos. Aunque no sabía manejar y me volaba los topes. Pero yo traía mi Caribe del año... De ese año 84, cabrón del año, güey. Y luego traía un pinche equipazo de sonido, ¿no? Y yo empezaba con los ojos cerrar. Así andaba, pa. A mí siempre me ha latido la Trevi, ¿no? Siempre. Y la empecé a vivir, pa. Empecé a vivir esa relación. Obviamente, después nos enteramos que éramos alcohólicos y que él era padrino líder de un grupo de 24 horas, ¿no? Y que él era empresario en ventas, o sea, que se dedicaba a las ventas. Después descubrí que vendían el tiamis. Que era comerciante, ¿no? Desde ese principio, mintió y mintió y mintió y mintió. O sea, sí era muy bueno para generar dinero. Era muy bueno para tener una contención con los chavos y atraernos. Y era muy joven y los traía y ahí estaban los jóvenes, los seguían. Y les daba la ayuda. Era el padrino de todos, güey. Pero al final de cuentas todo se le acabó, cabrón, por no hacer bien las cosas. Porque yo traigo esa historia. ¿Vean? Yo me aferré, ¿vean? Al querer tener una familia con él. Aunque fuera casado, me valió verga. Cuando él me dijo, soy casado, te quedas o te vas. Me quedo, puto. Si ya me enganchó, ¿pa' qué me coges? Y si quiere que lo dejes, todavía no lo voy a dejar. Cuando te dicen, no comas esto, güey, porque te va a hacer daño. Te va a dar diarrea. Vas a estar siempre mal de la panza. Te va a doler la cabeza. No vas a estar bien. Y dices, no lo chico. Porque se ve que está bueno. Por fuera, se ve que está bien. Pero ya cuando te lo vas comiendo, ya empiezas a ver cómo está bien podrido. Sí me pasó, sí. ¿No? Resentido con las mujeres. Egoísta. Nada más pensaba en él. ¿No? Cuando nada más una persona piensa en él, ¿verdad? Busca su satisfacción propia. Y si no es con la que está, está con otra y con otra y con otra y con otra, güey. Por eso, se le cerró el grupo. Se quedó sin nada. Y hoy vive el arrimado. ¿Verdad? Pero esa es su historia de él. Lo mía es que yo al final, güey, tuve que decidir dejarlo. Porque después de ser su mujer, ya no me agradó. Porque el papel de la puta te encanta. Pues te traen buenos restaurantes, te llevan a buenos hoteles. No te bajan de mi amor. Te compran todo lo que quieres. No, pues un buen pinche padrino te trae mejor que su esposa. Sí, 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 sí. Sí, porque hasta para eso debes de ser buena puta. A ver, güey. ¿No? ¿No? No, 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 pues imagínate. Me llevo a las trajineras de Xochimilco. ¡Ah, güey! ¡No me hagas tiras! ¡Oh! Y como todo alcohólico, así, verga, me dicen, mira, esa trajinera le mandé a poner tu nombre. ¡Ay, sí, 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 sí. Y me dicen, ahorita nos van a dar un tour por todo Xochimilco, para ti y para mí. Disfrútalo, porque esto más si te mereces, mi amor, ¿no? Y llego a la pinche trajinera, la ves bien bonita, y dices, ¿cuánto le costaría? ¿Cuánto le va a salir el tour? No mames, ¿de dónde tiene tanto dinero, cabrón? No. Y me subo a la trajinera, copas así, de esas de, ay, no me vaya a mojar, ¿no? No hueles que el pinche lago está apestoso, tú piensas que huele a frasheé de berrier y cinco de su puta madre. ¡Ago sabroso, mamá! Y me subo a la trajinera y en corto se me desaparece la trajinera y me transporto al Titanic. Y me volteo a ver, bueno, de ojos verdes y digo, ya, agárrame porque me ahojo. Me sentí madrina rosa en ese momento. ¡Ah! ¡Eh! ¡Sí o no! ¡Ah! Y es que lo prohibido causa adrenalina. Lo prohibido te causa éxtasis, güey. Lo prohibido hijo de su puta madre. ¡Los traes aquí! Las pinches mariposas, los pinches nervios. De que te vayan a ver, que te vayan a encontrar con él. ¿Qué vas a hacer? Y andas en fuga. ¿Qué hacía anda en fuga? Sí, sí, sí. Creo que la vamos a ver, ojalá y no sea sentada. Ahorita vas a estar dando unos entones a tus alumnos. ¡Ah, güey! Pero nosotros aquí chinos no nos son una puta. Como debe de ser. A huevo. Porque el día de hoy pues no te puedes ir a beber por un culo. Eso. Por el día de hoy no puedes derrotarte, güey, por una persona que no te quise, hijo de tu puta madre. Eso. Aquí hay dignidad, hay valores. Porque aquí es que le ha costado trabajo dejar de beber y de drogar. Se ha dado cuenta que es más valor, hijo de su pinche madre, lo que ha vivido dentro de un frondeo, que un culo que lo traiciona y se va con otro. Pero la traición, mira, no la limpiamos, chingas a tu madre. A huevo, a huevo. Es mal, tenemos la pinche capacidad de decirle, Dios te bendiga, que te vaya bien y que cojas bien y cuando te meta la perga no te acuerdes de mí, culera. Somos bien fantasiosos y somos bien extremistas. Entonces cuando te dan en tu pinche fantasía, ¿cómo explota? Nos alucinamos, Richard, ¿no? Haces una relación en un futuro incierto que nunca lo vas a vivir. Y hasta le pides, ¿quieres ser mi esposo? No, madre. A los tres días que lo conoces ya le dices, te quiero, hijo de su puta madre. Antes de los tres días, te encuelas tu alma y le das todo, tu sentir, tu ser, tus sentimientos, así como pinche gordo en tobogán. Te avientas, valiendo verga, si te van a aceptar o no, o te van a mandar a la verga. No, 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 no. Ni que le sea fiel. Y siempre me está esperando en el mismo lugar que lo dejo. Es obediente. Es más, digo, en la noche prendo la luz y le voy a llegar, mi amor. ¿Me quieres? Ahorita te abrazo. ¡Sin pedo! Y lo volteo a ver y me mira así fijamente y me va a voltear a ver a otra. ¡Me respeta! Me voy a comprar una de esas, madrina. Y cuando le digo, tú tienes otra cosa que decir, se queda callado. Y lo abrazo. ¿Ya? Y me abraza. Me da calor. Y si yo estoy enojada, él sigue ahí. No se va. Ni se voltea ni me da el culo. O sea, es digno de mí. Imagínate un pinche alcohólico. No, un pinche alcohólico se voltea, te da el culo y todavía le dices, ya, vamos a hablar. ¿De qué vamos a hablar? Si esto ya no tiene solución. ¿De qué vamos a hablar? Si estás toda pinche neurótica. No me entiendes. No me escuchas. Tú ya no me quieres, güey. Y te mete la culpa. ¿Y tú? ¿Qué hice mal? Le lavo, le plancho, lo recibo con una buena jeta para que no se empute el maldito. Lo acaricio. Le digo, ¿cómo te fue, mi amor? Y lo estás escuchando. Y dices, ¿y a qué hora voy a hablar yo, puto? Y así pasó esa relación. Nada más era él. Sus planes eran de él. Lo que él decía era él. Y lo que sí iba a hacer era por él. Y quería que se le aplaudiera todo. Porque él era él. ¿Sabes lo que no pudo conmigo? Fue mi peso como mujer, güey. Porque cuando una mujer se encuentra y se integra a ella misma y se ama en una mente, ningún hijo de su puta madre va a poder aguantarte. ¡Les da miedo, Richard! A estas pinches alturas se me han presentado pinches gotos putos que dicen que sí. Y a la manera cuando ven la pinche presencia, la pinche elegancia, el brillo como tienes tú como mujer, les da miedo descubrir la mujer que tiene. La atreve, hijo de su puta madre, porque la atreve y les da miedo. ¡Les da miedo! Porque dicen que soy fuerte, que porque soy culera, que porque me paso de verga. Pero no se dan a la tarea de conocer a esa mujer, güey, que siente y que vive hijo de su puta madre. Que también le salen mariposas, poquitas las que viven, ¿no? Que también se emociona y se vuelve a ilusionar. Y cuando te cierran esas puertas, güey, y te ponen etiquetas, ¿no? Cuando hay una convicción en uno mismo, ¿verdad? Y hay un carácter, pues no te las tragas, ¿verdad? Y dices a la verga, ¿no? Yo soy esta y yo sigo, ¿no? Porque yo siempre he aprendido que cuando alguien no quiere tu amor, alguien no quiere tu amor y te engaña y te miente, recoge tus sentimientos y tu dignidad y la vida sigue, güey. La vida sigue. Porque al final de cuentas, si usted sigue retrocediendo dentro de un pinche pasado, son emociones, cabrón, que venimos acumulando desde cuando eras niño o niña que venías rechazada y humillada y con un chingo de soledad. Por eso sigues manteniendo una relación tóxica, porque te da miedo quedarte sola. Porque realmente eso lo has adoptado a tu vida desde niña porque te gusta lo destructivo, lo malo, el dolor. Y es bien culero reconocer, güey, que falta de una caricia, falta de un pinche brush dentro de una niñez, te tuviste que humillar con un hijo de su puta madre que te dice que te quiere, pero a la vuelta te está engañando, hijo de su puta madre. Porque nosotros no somos dramáticos de naturaleza. No, nosotros no, no, mames, la llamo. No, no, y cuando más te dicen suelta, ¿por qué? Si no lo quiero dejar y... Suelta, güey, no te pertenece. Es culero que después de tantos años de sobriedad en abstinencia, hijo de su puta madre, tener que descubrir, estar guardada en una emoción, en una ilusión, en un sueño, y no poderlo soltar. Y a través de ese sueño y esa ilusión que no se cumplió, fui creciendo, hijo de su puta madre, con una pinche barrera a la defensiva. Me lastimas, te lastimo, puto. ¿Te pasas de verga? Yo me paso de verga. Me olvidé de sentir. Llevo años sin sentir que es enamorarse. Llevo años sin sentir que es una relación apasionada, güey. Llevo años sin sentir que es terminar un sexo, güey, y quedarte dormido, hijo de su puta madre, y despertar así de... con tus ojitos de borreguito a morir así. Y lo ves y dices... El amor de mi vida. Y esto viene, güey, a una relación antes que el papá de mis hijos, güey. Una persona que me ilusionó, ¿verdad? Una persona que me hizo creer que sí existía para mí el matrimonio, que sí tenía la oportunidad de tener una familia con una pareja, aunque no fuera el papá de mi hijo, cabrón. Que él me dijo, no, vas a estar sola, y me agarró de la mano, cabrón, y me dijo, yo voy a ser el papá de su hijo ante la sociedad, y dentro de nosotros, ese bebé nunca va a saber quién es su papá, porque yo siempre voy a estar para él. No mames, güey. ¿Sabes qué sentí en ese momento después de un pinche fracaso que venía, güey? Es un fracaso el no saber escoger el papá de los chavos, güey. No los hijos, güey. Tú que no sabes elegir. Que te vas por el pinche canto de las sirenas, güey. Que te arrastras por una pinche caricia, cabrón. Porque es tanto la pinche lástima que tienes, cabrón, que lo único que sabes dar es tristezas para que te lampan las heridas. Y me ilusioné con esa persona. Hicimos planes de casarnos. Teníamos todos los papeles en el registro civil. Y una semana antes de que nos casáramos, estábamos en la parada de la casa, ¿verdad? Él me iba a dejar a la casa. Y hasta me cayó de extraño que me iba a ir a dejar temprano. Yo ya tenía mi panzota. Yo ya tenía ocho meses, cabrón. Yo ya estaba un mes de explotar desde que naciera mi primer bebé. Y estábamos ahí parados en un poste y me dice, Diana, tengo que hablar contigo. Digo, ¿qué pasó? No me puedo casar contigo. No quiero estar contigo. Discúlpame. Pero no te puedo cumplir lo que tú quieres. Parece que me aventó una pinche cubeta de agua fría con hielos así. De todo lo que yo estaba emocionada de que ya iba a comprar mi vestido de novia, ¿no? Que me iba a poner un vestido blanco, hijo de su puta madre, ¿no? Y la pinche ilusión, el sueño de verte, güey, al lado de la persona, hijo de su puta madre, por agradecimiento, por amor, que va a estar contigo en las malas y en las peores. Te dice que ya no, de la noche a la mañana, cabrón. Pinche desamor en corto, güey. El pinche, la puta indolencia, las pinches dudas, las preguntas, ¿por qué, hijo de su puta madre, cabrón? Si todo iba bien. Y le dije, no te pasa, dime, ¿ya no me quieres? Y un güey cuando se escuda y no sabe decir la verdad, te responde, no es eso, no es eso que no te quiera, es que no puede. ¿Eh? Y se echó a correr y yo no me pude alcanzar. Y ¿saben cómo? Me quedé como la canción abrazada de un poste o de otra. Porque fue lo primero que agandé y le empecé a pegar el poste con esta, así, con la mano así, con la muñeca y embarazada. Pinche vida de mierda, no valen verga, puto. y me empiezo a resentir. Y como estaba embarazada, lo dejé así, para ya no estar envenenando a mi bebé, ¿ya? Para no transmitirle tristeza, amargurico de su puta madre, ¿no? Nació mi bebé y me olvidé de esa persona, me enfoqué en mi bebé, mi bebé nace, se muere a los dos meses de nacido, empieza un pinche problema, otro problema, duelos, más duelos, más duelos y no los trabajé. Solo dentro del inconsciente guardé lo que había vivido, más decidí nunca volverlo a sentir. Pero aquí se queda lo que vives. Pero cuando está ahí y lo vuelves a tocar, vuelve a doler, porque nunca lo has trabajado con ese. Y cuando te lo descubre el padrino, después de 20 escrituras, dices, no mames padrino, pues eso ya lo había trascendido, no mames, eso ya lo perdoné, es más, y es mi amigo Facebook. Y me dice, pero aún te duele, güey, te sigue doliendo porque se te llenan tus ojos de lágrima, suéltalo, nunca es tarde para soltarlo que hace tiempo te hizo daño y lo que hoy te sigue teniendo en una pinche lástima y dolor contigo misma. Por eso no has podido relacionarte con alguien, porque siempre piensas que te van a fallar, porque eso es una persona destructiva, regálame café, por favor, eso es lo que piensa una persona destructiva, que te van a lastimar, que te van a hacer daño, que te van a dejar, que te van a engañar, porque vas a la destructiva siempre a la defensiva, para que no te hagan, güey, ¿y quién eres tú para que no te hagan, cabrón? ¿Por qué no lo das? Cuando alguien no da el amor, pues nunca lo va a recibir, cuando un güey es inseguro, pues la vieja se va a ir, cuando una persona, güey, no se quiere a sí mismo, jamás va a querer a otra persona. Hace rato estaba viendo un meme, que decía, mira pinche vieja, si este güey es gordo, y nunca se cuidó, ¿tú crees que te va a querer a ti, si él no se quiere por pinche marrano? Ay, 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 que me calle 20, hijo de su puta. Y porque cuando llega un auto de evaluación, compas, agarres chaparros, prietos, enanos, hitos cortos, precozcos, jequeditos, padrinos, sin servicio, palesverga, ponte peros, vividores, mantenidos, que todavía viven con su mamá, y así te quieren llevar a vivir a su casa, y todavía te dicen, vamos a hacer una vida útil y feliz, cuando no tienes en dónde caerse los hijos de su puta madre, dices, conmigo le va a echar ganas, yo le voy a enseñar a ser responsable y trabajador, no, no, cuando me meten en esa pinche catarsis conmigo misma, güey, porque yo pensé, ¿verdad? Antes de decir que estoy conmigo, yo pensé que dentro de todo esto yo lo iba a superar, sola, sola, sin ayuda, no, me dice, mi padrino, oícate, padre, es que ya no soy destructiva, mire, la persona que no quiere estar conmigo, yo lo dejo y no lo vuelvo a molestar, es más, ya tengo la capacidad de mantenerlo en mi whatsapp y ver sus historias y ver sus historias en el facebook y ya no sufro, es más, hasta he llegado a padrinarlos, ¿ya? cuando la otra puta los deja, pinche capacidad trae en mi padrino, pues sí, Diana, porque estás dentro de una pinche indolencia y usted ya no siente ni por ustedes, por eso la vida le va de verga, ¿y qué sé? ¿otra vez por la misma verga, padrino? Después de tanto, o sea, sí, güey, le echo humildad, despacito, nada más a mí te mira, ya ve que soy bien traumática, íncate, y casi la hija cuando le dice, lo vas a dejar, güey, recuerda todo lo que te hizo, cabrón, cómo te humilló, cómo te pateó, cómo te dejó sola en ese poste, cabrón, cómo se echó a correr, cómo jugó con tus sentimientos, cómo te prometió y ni una se cumplió, cabrón, y empiezas, ya no puedo, íncate en ti, padrino, no, es que ya lo saqué todo, no, otra vez, ah, padrino, mami, métete al dolor, ay no, porque duele, hijo de su puta madre, te da miedo confrontarte, te da miedo ver tu puta realidad, que no fue la culpa de él, fue porque usted sintió de más y se enamoró de más, porque no hubo un equilibrio, por eso te brisotearon, por eso te arrebataron tus sentimientos, tus ilusiones, y está culero, güey, que después de tantos años darte cuenta que tu pinche estado sigue siendo el mismo y sola, ya, y tener que despertar al lado de un pinche peluche para no sentirte sola, y aún así confrontarte cuesta el trabajo, porque muy dentro de mí, cabrón, pues yo no quiero caminar sola, muy dentro de mí, güey, he tenido que irle bajando de huevos a toda mi pinche locura, para que si hoy Chuchito va al jefe, me da la oportunidad de tener a alguien a mi lado, que sea serio, que sea seguro, una relación, buen hijo de su puta madre, va, y si no, pues que me siga dejando chambear con los pinches adictos, con los locos, porque al estar con ustedes, estar trabajando en una hacienda, estar apadrinando, sirviendo café, limpiando en los moquitos, yo me lleno, compas, se olvidan los mergazos, por un momento se siente uno lleno, güey, te sientes satisfecho, cabrón, porque primera vez estás haciendo lo que te gusta, lo que te hace feliz, cabrón, Estuve que entregar ese güey Con todo el dolor de mi corazón Con todo lo que yo no quería Y no deseaba en ese momento Me tuve que hacer Me tuve que encarar Mostrar mi cabeza en el piso Y decirle al jefe, ayúdame Porque yo no había encontrado este putazo Y la neta sí tengo unas ganas, güey De enamorarme Quiero sentir, güey, que dicen Voy a pasar por ti en media hora Déjame arreglo ¿Y a dónde vamos a ir? No investigues Yo te voy a llevar Porque a mí me cagan esos güeyes que te preguntan ¿A dónde quieres ir? Pues si tú me estás invitando, idiota A huevo, a huevo ¿Qué quieres? Pues tú dime, puto ¿Pues quién va a pagar? Yo, usted Sí, 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 sí Yo no sé cuánto traes ¿Qué tal si yo quiero un café de esta rusa Si nada más traes para uno de doce pesos? ¡Ay, qué poca madre! ¿Sí o no? O sea, me refiero a un güey con carácter Que sepa lo que quiera Que no tenga miedo a invertirte Porque sabe que se va a llevar una gran mujer Porque sabe que le va a invertir Por tener lo que también él quiere, cabrón Como tú ¡Cabrón! Cuando te incas y le dices a Dios Ahí va, por la misma verga Dame fuerza No, no, no Yo me acuerdo que Estaba yo medreando Y le hacía así el hoyo Y aquí te vas a quedar, pinche perro maldito Y lo matas Lo descuartizas Lo que siempre decías es cuando te fue infiel Y le dices, se la voy a cortar, pinche puto Si no es pa' mí, no es pa' nadie Y es pa' tal Si lo estás reval y reval Y ya lo ves muerto Y le echas la tierra Quédate aquí, puto Porque usted nunca me valoró Hijo de su puta madre Pinche perro Y yo que te quería Hijo de tu puta madre Maldito Y ya cuando te desahogas De tu pinche perro animal Viene contigo ¿Pero qué permitiste tú? Suirme una pendeja Porque nunca me di a valor Hijo de su puta madre Siempre le complací todo Siempre le di todo Sin recibir nada a cambio Qué pendeja Fui hijo de su puta madre Chingas a tu madre, Diana ¿Sí me escuchas, pinche perra? Sí, sí, ya No, 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 no Ya terminas Dice el padre No, párate Sienta ¿Cómo te sientes? ¿Qué piensas hacer? Padre, que está cabrón Que está cabrón, Diana Sí, ya tiene años No puedo regresar con él Sí, la conozco Sí, la conozco Diana, pero te matató Te mató, te sabajó Pero es bueno O sea, no todo fue malo, pa A esto me refiero Que nuestra justificación Siempre es más rápida Que a lo que sufriste Porque está el dolor ¿Y cuántos años Has justificado tu dolor? Para no enfrentarlo Y es mejor justificar A la persona de al lado Que te está lastimando Y te está dañando Que darte cuenta Que no te quiere, güey ¿Está cabrón, no? ¿No hay tablas? Sí ¡Tablas! Nada más fui yo la pendeja Entonces ustedes son los culeros, ¿no? Y nosotras son las pendejas Ah, mira qué vergas Y nosotras son más arrastrados Ah, no mames He vivido de esas pinche relaciones Destructivas, vergas Donde estás checando, güey Donde lo estás así Bueno, cheque, cheque En el puto teléfono Y dónde estás Y qué haces Ya comiste, ya desayunaste ¿Y qué vas a hacer? Al rato pasa así Y todo el pinche tiempo Dejas de hacer tus cosas Que te empiecen a dar vida Por darle vida a una persona, güey ¿Ya? Que en cambios Regresa con su ex Ay, 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 ay Por ahí es Y no tiene ni el valor de decírtelo, ¿verdad? Te manda al padrino Y te marca Oye, Diana, ya regresó con su ex Nada, no lo busques Y yo sí Sí, sí No lo he buscado ¿No? Ay, dirá al padrino Aunque yo en el puto ego Pero chique a su madre Yo no le mando ni un kiobolas A huevo Y unos ojitos A la verga ¿Verdad? Porque a mí me ha pasado, güey Que cuando, después de que me mandan a la verga Después me van a buscar Y un güey Que ya se dio cuenta de lo que perdió De lo que tenía Y ya no lo tiene Llega con su pinche cara de gulipú Tristil, solitil, abandonado Y le pregunta ¿Cómo estás? Y una mujer Que ya se la sabe Al otro día se pone su minipalda Se arregla el cabello Se va a poner uñas, pestañas ¿No? Y lo que le lo que hace un hombre Es cuando la mujer se agarra el cabello Y hace así Y el pendejo Y el pendejo con su cara de pinche gulipú Abandonado ¿Cómo estás? Y la mujer ¿Sí? Así fue, así fue Así fue Sí, sí, sí ¿Tú cómo estás? Y el otro así Ya no te muevas el cabello Ya no He escuchado a mis aigados Bien, ¿y tú? Yo pensé que ibas a estar mal Pues nos acabamos de cortar ¿Tú sí? ¿Qué no me ves? ¿No me ves que estoy blanco? Por ahora Fue conmigo Puro cigarro en café Y hablándole a Dios que regrese Chíguese a su madre Pinche perro malagradecido Porque cuando tuvo las caricias Cuando lo apapacharon Cuando le dieron todo Hijo de su puta madre Usted cuando se le manifestó Una panocha Más buena O la misma Que no has podido trascender Regresaste, puto ¿Cómo te estoy poniendo de su vida? No, es que aquí fue pinta Ponte bien, ponte bien No, 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 mames Es una puta pesadilla, güey El estar peleando con tu pinche mente Y el preguntarte por qué te dejaron, güey Si usted hizo bien las cosas Usted no tiene por qué pelear con sus pensamientos O con lo que dio en su momento, cabrón Si usted fue derecha Y fue leálico de su puta madre No pelee, güey La vida sigue Recoja sus sentimientos Y póngalos otra vez en su lugar Porque en una de esas llega el buen Llega la buena Usted ya aprendió a cuidar Usted ya aprendió a querer No tarda en un momento Entrar en la... No tarda En cualquier momento Entra por la puerta del amor de tu vida Te dice ¿Qué obolas, mi amor? Quíteme esa pinche cara de tristizo Porque ya llegó su princesa, ¿eh? ¡Huevo! ¡Ya, ya, ya! ¿Se va a decir qué? ¿Quieres o se los avito al perro? ¡Ay, sí quiero! ¡Sí quiero! Voy a llevar, por favor Trae stopper Porque traigo hasta pa' que pegue ¡Oh! Stopper, güey Las traigo Porque ¿sabes qué? ¿Qué es lo que me empodera? Cuando una persona me demuestra su debilidad ¿Sabes qué es lo que me da poder? Cuando ese güey regresa y dice Me equivoqué, discúlpame Y ahí dices ¡A huevo, puto! ¡A huevo, hijo de tu puta madre! Que el día de hoy aprendes A reconocer Cuando una persona te quiere por la derecha ¡Qué bueno que ya aprendió la experiencia! ¡Ya la aprendió, puto! Sí, pues ahora le chingaré a sus madres Que yo no le mojo chanquias, güey ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Eso! ¡Ay, qué vergado! Se van a ir a con... ¡Oh! Con imputricín se les queda corto ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! Dame un chance, nada más ¡Una oportunidad! Y así con tu dedito así Como le dijiste este ¡Quiero! Y quiero estar contigo ¿Ya? Y yo siento, vea, aquí mis sentimientos ¿Qué eres pa' mí, güey? Déjame cuidarte Déjame estar... Déjame entrar en tus vidas Déjame pertenecer Déjame estar contigo, cabrón Así mismo le dices con el dedo Lo tenías Lo perdiste Veinticuatro horas, bebé Eso, güey Y muchas veces cuesta, güey Porque la debilidad del pinche adicto Es cabrón Es cabrón Pero una vez trabajando tus abusos Y tus carencias No tiene por qué existir un resentimiento Porque muchas veces el resentimiento Es lo que te hace regresar Por una venganza Ahora va a la mil Y me las va a pagar ¿No? Lo voy a enfrascar Lo voy a enredar Y cuando ya esté bien clavado Le voy a decir Voy a regresar con mi ex Y por eso somos tóxicos Porque todo lo pones a tu nombre Todo lo pones a tu posición A tu poder ¿Ya? Fíjate las palabras incorrectas que tenemos Por eso nos soltamos, güey Vino mi ex a verme Vino mi ex esposa A verme Es que mi ex esposa Me quiere No, puto Se dice Vino la mamá de mis hijos Vino la expareja No mi pareja No mi expareja Y no se dice Es mi pareja Les presento a mi Les presento a la pareja Que tengo ahorita No mi, bueno Porque luego estás marcando Un territorio que no es tuyo Porque tú no sabes Cómo piensa Tú no sabes Cómo actúa Cuando no está contigo Y cuando tú Lo empiezas a hacer De tu propiedad Temes a que no Bueno, perdón Te sientes tan segura Que piensas Que no te va a fallar Y cuando te falla Hijo de su puta madre Te das un pinche patadón Por el culo Y se va todo a la gorda Nuevamente a la basura Hijo de su puta madre Bueno, donde tenía que estar Porque ahí pertenecen Gente que no te valora Gente que no siente Lo que tú demuestras Y lo que tú le das Es gente basura, güey Mierda Mierda, güey Que siempre ha tenido Mierda en su cabeza En sus sentimientos Que no hay un valor Porque no se lo dan Por eso regresan A donde siempre Las han maltratado A donde siempre Las han humillado Porque eso les agrada, güey Ah, güey, güey Sí, sí, sí Por eso siempre Huyo del maltrato A mí cuando me empiezan A maltratar Bye, bye Es más, cuando yo empiezo a leer Que es tóxico 24 horas, bebé Antes de que nos lastimemos Porque yo soy más tóxica Que usted, perro ¿Y qué cree? Que donde usted se pare En el grupo Donde se pare Todo me dice Mi hijo de su puta madre Es nada más Hago una foto Y les digo Que eres mi pareja Toda la información Cómo vas Cómo vienes Y con quién llegas Y con quién te vas ¿Cómo ve, puto? ¿Le jugamos? ¿O ahí le paramos? A ver quién se da más En la madre ¿Usted o yo? Yo que soy la madrina Y tengo capacidad Usted que es ahigado Hijo de su puta madre ¿No? Ay, loco Por esas palabras No quieren Hijo de su puta Ya está bien ¿Sabes por qué? Hoy lo veo El lado vuelco De mi parte De mi carácter Porque así me he evitado Tanto pinche resbalón Me admito, güey En los La que pinche sentimiento Porque yo ya enganchada Bueno, valgo verga No Yo Yo soy bien pinche débil Yo doy todo, compañeros Me voy Es irrecio Hasta donde se Estape la pinche motoneta Porque es lo único que tengo Y me vale verga Porque en una relación Es todo o nada Si no estoy de pinche tibia Si no saquese a la verga Sí, sí, sí ¿Para qué le está jugando? ¿Me quiere o no? Si no siente Para que se achicara a su madre Si no siente lo mismo que dar No lo recibe Pues denle las gracias Y ya ¿Sí o no? A huevo A huevo ¿Cómo empieza una pinche relación? ¿Cómo empieza una pinche relación? Horas hablando por teléfono ¿Qué haces, mi amor? No, pues Pues aquí, acostado Pensando en ti Y la otra ¿Y qué piensas? ¿Qué piensas? De mí Es que estás bien bonita Es que me rayé contigo, mi amor Que eres única Es más Que ya te quiero Un chingo Es un chingo No No se te olvide, mi reina ¿Qué crees que yo también siento lo mismo? Por no hacerlo sentir mal Porque una relación destructiva Se comienza fringiendo Y dependiendo, güey No, su puta madre Y luego cuando te agarras Un pinche chiquitín Un pinche vato deshuevado Sin carácter Mamá chichotas Acá vengo, mi amor Quédese a cuidar a los niños No puedo ir contigo No, aquí te quedas ¿Por qué? Porque yo digo, puto Porque yo mando ¿Está bien o no? Sí, mi amor ¿Sí qué? Sí, mi mujer ¿Qué, puto? ¿Quiere calarle? No, mames ¿No dices que una pinche bestia Se doma con amor? ¿Sí o no? Se doma con amor Que al final Si esa bestia no se deja Domá Ya aprendió Ya aprendió Le va a llegar una bestia Que sí se va a dejar Una bestia Que se transforma En las noches así Ser un pinche monstruote ¿Vean? En el día Y anda así ¿No? Y en tus brazos caen Con un beso Con un te quiero Con un plato de comida Con que le sobe sus piecitos Y le digas Acuéstate, mi amor Vamos a ver una película Acuéstate aquí en mi brazo Porque yo te voy a cuidar Chiquitín Pinche bestia De un ochenta Son los que he visto caer De rodillas en la hacienda Aunque esté bien recio Aunque esté bien fuerte Aunque a usted no le dolía nada Puto ¿Verdad que también tiene ganas Que lo También tiene una gran necesidad De que lo quiera No ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí quiere sentirse feliz? ¿Verdad que sí quiere que lo protejan? ¿Verdad que sí quiere que lo cuide? ¿Y no quiere ser solo? Pinche error que tiene el adicto No se deja querer No se deja querer Ya es así Primera, porque no hay capacidad Porque te han lastimado desde niño Y cuando tú pones todos tus planes en una mujer Pues es lo peor que podemos hacer ¿Verdad? Porque mira Una relación Cuando se comienza En los principios espirituales Dentro de un programa Cuando es con un alcohólico y una alcohólica Se pone en las manos de Dios Porque si usted mete su mente Mete sus manos y su hocico Va a dañar Usted tiene que ir con la guía de un poder superior Dios Me voy a aventar un palo Déjame sentir Déjame vivir Déjame disfrutar Me pongo en las manos Esta palochita espiritual Con un alcohólico y toda fake Eso La der gjorda Donde la llave Tú tienen que voltar Me pongo en hierro La Quindi Se encuentra Me pongo en hierro Y ya luego Sí va a dar loca, pero así la adquiero, te la pongo en tus manos, déjame cuidarla y no lastimarla, déjame protegerla y darle amor y no darle, no, no, no problema, yo sé que es tu hija y me la pusiste en tus manos, pero enséñame, cómo es lo que ella quiere, porque si fuera por mil, yo ya la voy a desmadrar, y qué te dice Dios, es toda para usted, es toda para usted, y te empiezas a sentir seguro, confiado, no celos, no manipulación, no control, sí o no, y ya cuando te sientes así bien capacitado, dices, una madre, ¿ya estás segura? Déjame busco un poquito de desliz, ¿no? Sí, la santo madre, güey, ahí vienen los vergazos, cuando primero le pides a Dios y después empiezas a ser deshonesto contigo, no con Dios, porque Dios ya sabe que eres perverso, que eres culero, pasado de verga, ¿no? Cabrón, ¿sí o no? Y luego cuando una mujer hace un hombre, pues cómo lo voy a dejar, pues si yo le enseñé a trabajar, yo le enseñé a vestir, yo le enseñé a cortarse el cabello, yo le chinaba las pestañas, yo le enseñé a quitarse la pinche ropa de viejito para ponerse como chavirruco, si yo le enseñé a quitarse su pinche perfume rancio de motita de ese de amón, para ponerse un pinche de quitar, ¿cómo lo voy a dejar si yo le quité la pinche cara de estúpido? Yo le quité esa pinche cara de depresivo, yo le enseñé hasta a coger, pues que hasta eso te sientes capaz, bueno, dicen que uno los cobre, ¿no? ¿Cómo te das cuenta cuando una relación empieza a ser tóxica? Cuando te dicen, no, soy celoso. No, neta, no soy celoso. Y les digo, ay, no mames, pues si de naturaleza nosotros como alcohólicos somos celosos, hasta un normal, güey. No, pero yo ya trabajé eso. Ay, a mí me encanta que me digan que no son celosos pa' provocarlos, pa' calarlos, ¿sí o no? A huevo, a huevo. Es que me mandaron un mensaje. ¿Quién? Ah, ¿por qué no me gustas? Tampoco yo te pregunto cuando se están mensajendo. Ah, ¿no me vas a decir? Pero no que no eres celoso. Dice, ah, vamos con esas No, 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 digo Pues si yo no te pregunto ¿Por qué te ríes si te llega un mensaje? Jórame Y luego cuando llegas de esos compartimentos Que todos te abrazan y te piden fotos Y además a propósito lo hacen Y luego el padre, tómenos la foto No puede irnos con la madrina y el otro Hijo de tu puta ¡Locura más locura! Por eso no digas No te pongas de a pechito No soy, no soy esto A mí me, no Usted cállese, disfruta el momento Déjese llevar De todas las maneras Mira, pase, o lo que pase Aquí vamos a estar los alcohólicos Para cacharnos Antes de, vea Porque después ya llegan de a culo Padre verga ¿Por qué? Por el mismo culo, padrino Y vuelves a mader verga Por un culo Que no has podido soltar ¿Cuántos cabrones le siguen llorando A la mujer que lo sepó hace 15, 20 años? Poca madre Y ya está Jorge y coja Y tú sufres y sufres Tu vieja tuvo más la capacidad De cerrar y cicatrizar Y el que sigue, puto Y tú sigues extrañando su olor Esas monas espirituales Que te aventabas cuando terminabas Y le hacías saber a qué huelo Te decías, eres mía Y otras sí, mi amor Soy tuya Huevo Ya tiene la ropa Y hoy nomás te avienta su chaqueta Ay, ay, ay Pero ya no tienes olor de ella Y tú no hueles a nada Porque estás muerto Es más Ya ni sacas nada Pinchemidón, Víctor Ah, pues mamá Es un joven Cuita, ventadito Sí, 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 sí Esas sí son vergas espirituales Huevo Ah, pinche joven Pum, pum, pum Hasta ribotosa Con los cucutis En 32 horas de humectación Madrina Rejuveneces Hasta luego Vamos para los 40, papi Me veo de 20 Ay, pinche chavirruco Se vienen y sus hijos Caben para abajo Y caminan solos O sea, no sirve Yo pinche viejitos A contagotas Se secan Le echen polvo para llevar Pero diabético hipertenso Ya no sirve Por eso Hay que aprovechar La edad que estamos viviendo Tienes que vivir al tiempo Porque si no aprovechas Tu juventud Cuando estés como viejo Vas a querer vivir Como chavo Y ya no tienes Las mismas cosas Por eso como joven Mira Como joven Sin compromiso Sin hijos Puedes estar Con la que quieras Güey Por eso te dicen Hay más culos Que estrellas Pero a ti nada más Te gusta uno El que te milla El que te hizo baja El que te maltrata El que te dice Hoy te quiere Y mañana no Porque nosotros Nos lo hacemos de a pedo Porque mañana Si te quieren Y mañana no Hijo de su puta madre Cabrón Pinche inconformidad Que vives contigo mismo Pinche soledad Que traes arrastrando Que es lo que te hace durar Dentro de una pinche Relación destructiva Dentro de tu soledad Le permites Te arrastras Te humildes Y le dices Pégame Pero no me dejes Bueno Antes se veía Que las Las mujeres Eran más maltratadas Y más humilladas No pobrecitas Yo viví esa parte Donde fui golpeada Fui humillada Donde me decían No mames ¿En qué momento Pensé Diana Cuando te dice El alcohólico ¿En qué momento Pensé De dejar la familia Por usted Usted no vale la pena Para dejar mi vida Por estar con usted Usted siempre fue La puta Y nunca ocupó Un lugar Usted se aferró Usted se metió Con mi familia Además Por eso mi mujer Me mandó a la verga Pero yo no la quería En mi vida Pinche perra Nadie se va a fijar En ti Tienes tres hijos Eres madre soltera ¿Tú crees que a alguien Le va a gustar Estar contigo? ¿Crees que a alguien Le va a agradar Recogerte con tres hijos Y hacerse responsable De tus tres chavos? ¿Crees que a alguien Se va a volver a fijar En ti Porque ya eres Porque ya eres Madre soltera? No Ya no eres joven Ya estás vieja Tu destino Es quedarte vieja Y sola Le dices Va Te voy a demostrar Que no ¿Ya? Así como tú tienes Un chingo de culos Yo también voy a tener Formados Pues sí ¿De qué sirve Que tengas formados? ¿Ya? Porque primero Llegas peleando Por tu alcohol Y tu droga ¿Ya? Y aquí berreas Y chillas Y después vienes Llorando por tu jardín De vergas Ya no sabes A cuál le lloras ¿Por cuál sufres? ¿Cuántos más Tienes que pasar En tu vida Para comprobar Que sí tienes Tignidad mujer? ¿Cuántos tienes Que pasar Y vivir más Relaciones así Para darte cuenta Que no a todos Les tienes que dar Lo que más Te ha costado Recuperar Tus sentimientos ¿Cuántos más Piensas que tienen Que pasar Para darte cuenta Cabrón Que vales Un chingo? ¿Cuántas Demostraciones Te tiene que dar El hombre Para que entiendas Que no te quiere Güey ¿Cuántas ¿Cuántas noches más Tienes que ponerle La cara Para que se desquite Porque no le fue Bien en el día Güey Para que te llene De pulpa Y te diga Por ti Hija De tu puta madre Me va mal ¿Cuántas noches Tienes que esperar Para que vuelvas A sentir amor Por ti Y ese poquito amor Que sientes Te puedas levantar Y decir Yo valgo Me merezco Una oportunidad Pero tiene que comenzar Conmigo mismo Para que te dejes De lamentar Y de cagarte Jamás A un hombre Le entregues Tus tristezas Tus problemas Que hayas pasado En otras relaciones Jamás A un hombre Jamás Le demuestres Que eres débil Porque Da y se agarra Hijo de su puta madre Jamás Usted siempre Pertenezca En su En su firmeza En su rudez En su carácter Hijo de su puta madre A un hombre Jamás le digas No tengo dinero No puedo Con mis gastos Mira Es que soy madre Soltera Desde hace años Y no he podido Chingaste a su madre Porque han pasado Los años Y usted ha podido Con la responsabilidad De sus hijos Y con todos los gastos Con Y si Usted ha salido adelante Con la mano de Dios Hijo de su puta madre Porque muchas veces Eres tan egoísta Que no te has dado cuenta Que Dios siempre Ha estado Güey Cuando más te necesitas Él está ahí Cuando más necesitas Sentirte Está ahí Yo por eso Cuando toco Mi hermana Me duermo Como si no debiera nada Porque yo No he lastimado A nadie Yo no he herido A nadie Güey Yo no he jugado Con su sentimiento Hasta el día De hoy Me la he llevado Derecha Yo no le he sido Infiel a nadie Pues si no se da Pues no se da Y el que sigue Y a la verga Ya Pa' pronto Pa' qué me estoy Guardando un duelo No mames Duras 15 días Y le lloras un año ¿Pues cómo? Fíjate la pinche capacidad De ser tan pinche Apasionada Que le lloras todo un año A un güey de 15 días Que te mintió Ay, esta cabrón Esa Yo luego hasta les digo A mis hijas ¿Cuánto duraste con él? No, tres meses No, no mames Acúdete de que es mi hija Estás joven Y luego si no le das Mantenimiento Esa madre se seca ¿Por qué no me puedo Enamorar a tus hijos Y le lloras Es tanto un güey Que el día Que el que te quiere No lo sientes Y se sufre ¿Sí o no? La codependencia Te vuelve adicto A una persona La codependencia Es una enfermedad emocional Entonces te vuelve Dependiente emocional Entonces todas esas causas No cierras un círculo Y ya estás abriendo Y dejas entre abierto Donde te dolió Donde te lastimaste Donde te humillaron Y así sigues caminando Por eso nos volvemos Destructivos, compa Porque vamos dentro De una sede de venganza Para vengarnos De algo que nos hicieron Cuando muchas veces Con el que estás Ni te la deben Y tú lo desmadras Lo destruyes A través de lo que hayas Vivido, cabrón Y es bien culero Amar más tu indolencia Que tus sentimientos Cabrón Porque es culero Caminar Y decir que quieres Cuando no lo sientes Cuando vives por vivir Cuando ríes por reír Y llegas a tu realidad Y dices Ya no lo quiero Ya no siento nada Ya me engañó Muchas veces Ya me golpeó Me humilló Y muchas veces La mujer Cuando está dolida No quiere que le metas La verga Esa mujer Esa mujer quiere ser Abrazada Cabrón Que la abraces De a cucharita Y le digas No estás sola Mi amor Estoy contigo Mi amor Yo soy su pareja Yo voy a estar con usted En las buenas Y en las malas Mire mi amor Aquí hasta el infinito Y más allá ¿Sí o no? Sí Bienvenido seas Al terreno De las debilidades ¿Te regalan agua? Regálame Cantita agua Fíjate Cuando yo detecté Que era una persona Destructiva Empezaba a celar Por celar Esa está culera Cuando tu persona Te acompaña Y está contigo ¿No? Y está contigo Y ves que Voltea a ver a otra persona Y le dices ¿Qué volteas a ver hijo? ¿No? ¿Qué? ¿Te parece bonita? ¿O qué hijo? ¿De tu puta madre? Bueno Yo así le decía Cuando sientes Que traes Un todas mías Cuando sientes Que traes Al más guapo Del doble A Cuando sientes Que traes Un culo A tu lado Y te hace ver bien Cuando tú Lo haces ver bien Pinche flaco Prieto Con cuatro ojos Guay Y taxita El hijo De su puta madre Cuando dices No mames Traigo un pinche Padrinazo Y camina Y camina jorobado Diana No mames ¿Y dónde dices Que es guapo Jalán? Si está más Prieto Que tu culo Pero estás con él Y hasta le ves Los ojos claros Le ves la piel Buena Lo ves bien Mamadote Lo ves con unas Pinches piernotas Dentro de la emoción Pero ya cuando Se va bajando La emoción Y lo ves así Dices No mames Si tienes Dos palillos De piernas Es el pantalón Que está entubado No mames Si está jorobado Camina así Velo Cuando lo ves Y tú estás así En la puerta De tu grupo Y estás así Parada No viendo acá Así Y lo ves llegar Y camina así Dices No mames Yo siempre lo vi Un culo ¿Qué pedo? ¿Qué falló? ¿No? ¿El amor es ciego? No Usted es el ciego Cuando le conviene ¿No? Usted un pinche príncipe Lo convierte Bueno Un pinche sapo Lo convierte En príncipe Dice mi carnala Tú sigue besando a sapos A la mujer Uno de esos Es tu príncipe Güey No güey Porque una princesa Besó a un sapo Y lo volvió príncipe Pero estaba convencida ¿Va? Que era su amor Verdadero ¿Y cuánto tuvo que pasar Para besar a ese sapo? Y tú a la primera Lo besas Te rana la emoción Ay ¿Qué se sentirá besando? Ay Es que se ve Que está bien rico Y ya lo besas No sabe besar Pero dices No, yo le enseño Y lo ves Que es pendejo Para besar Y dices No hay pedo Ha de ser pendejo Para coger Pero yo soy maestra En ese Y ves que es pendejo Para besar No hay pedo Yo le enseño Las de cartoncito Ves que es pendejo Tartamudo Para hablar No hay pedo Yo le enseño Que trance En la tribuna Y a mí me ha tocado Así que bien ganotes Y bien putotes Así bien recios Y no amaneces Ay no me grites Mi amor Oh neta ¿Por qué crees Que estoy sola? Porque siempre he querido Controlar todo Y he tenido Buenos partidos Buenos culos Galanes Así Con carro Un buen trabajo Pero me empiezan A hablar De sus preparaciones De su escuela De cómo han crecido Y me aburren Estoy yo así Y dices No tienes otro tema Así como Debrides humanas Terapia de doble A Mira Ahí me entro ¿No? Mejor dime A cuántas has engañado Para enamorarme más Dime a cuántas A cuántas le has curado Amor eterno Para apasionarme más Porque de esos Te agradan De los culeros De esos que te han dicho Tengo una Y otra Y pateo una Y pateo otra Y tú eres una más Amame mi amor Y no me dejes Sí ¿Sí o no? Si las compras No Sí La cabrón ¿Sí o no? Que de lo peor Te enamores De lo que sabes Que no hay esperanzas Pero tú te acuerdas La esperanza Que él va a cambiar Si te presentó En lo culero Que él Siempre va a ser culero Ahí no hay amor ¿Por qué te aferras A tener amor Si tú no lo tienes Güey? ¿Eh? Si en lugar De dar una caricia Recibes un pinche Desprecio Pues saquise a la verga De ahí no es usted Usted se merece Otra vida Güey ¿Qué le da miedo? ¿Enfrentar su presente Cabrón? ¿Prefiere estar Arrastrándose Dentro de su pinche Pasado? Porque el presente Lo vives Como si fuera Un pinche futuro No A la verga No mames Güey Si uno como mujer Tiene una pinche Gran capacidad Como pinche Vieja cabrón Lo que muchas veces Es un pinche vato No tiene esa pinche capacidad De enfrentarse De soltar A lo mejor En nosotros Hay un pinche valor Por los hijos Nos levantamos Para que no sean Igual que su papá O igual que uno Cabrón Pero usted es güey Esperando Cabrón Siempre buscar Ese pinche Abrazo de mamá Cabrón Y cuando llega Una mujer Similar a tu mamá Hijo de su puta madre Te aferras Te metes Hasta adentro Aunque no te quieran Perro Y está cabrón Cabrón Es una mujer Y que no es tu mamá Tu pareja Está cabrón Que le digas Te quiero Y no te quiere Es muy culero Que lo tengas así Y le digas Te quiero mi amor ¿Tú me quieres? Y lo piense Está cabrón Cuando tú pones Todo Tu voluntad Tu amor Y te dicen Nunca te quise Disculpame En el momento Que duramos Me hiciste sentir bien Y me conviste En mi soledad Pero como soy Insatisfecho Quiero más Y tú ya no me das La más Ya te tuve Que utilizar Lo que te tuve Que utilizar Ya te tuve Que sacar Lo que te tuve Tú me que sacar Y ya me caíste Gordo Cabrón Quiero otra verga Y si fue por ella ¿Y cómo se queda uno? Aparte de que llora Tu ego Aparte de que llora Ese pinche ego Y se me vuelca Muy dentro de nosotros Y ahora lo que dimos Porque a estas alturas Dar lo poquito Que hemos cuidado Durante años Y desprenderte Tantito de tus sentimientos Y dárselo a una persona Y dices Va güey Te los voy a dar Cuídalos Hijo de tu puta madre Cuídalos perro Cuídalos Porque es lo mejor Que tengo de mi hijo De tu puta madre Es lo mejor Es lo mejor que puedo sacar Y bueno Si te vas a pasar De verga Dios Ayúdame Para darme cuenta Y poder rescatar Eso poquito Y cuando te lo pones Dios Y te contesta Dios A lo que le has puesto Cabrón Dices Hijo de tu puta madre ¿Recoges tus sentimientos? ¿Qué? 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 Enfrentar la realidad ¿Cuál es la realidad? Otra vez Y lo más juguero Es la imagen que vendes Que a ti no te duele Que cuando te dicen Discúlpame Pero no tengo nada Que ofrecerte Más que intento No te puedo dar Un lugar en mi corazón Y dices Va Está bien No te preocupes Ahí estamos Yo soy tu amiga Y también tu madre ¿Va? Siempre voy a estar Para cerrarte Para ayudarte Pero muy dentro De uno Cuando eres egoísta Y eres conterpedo Yo hubiese querido Terapearlo Así Por un pinche Aude Chica Usted es su madre Perro Usted prometió algo Y ahora no se va Hijo de su puta madre Y ahora se queda Perro Usted se va Cuando yo lo diga Hijo de su puta madre ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Qué creen? No se puede Porque no puedes Llenar a un ser humano De culpa No puedes Someter un amor De culpa Porque somos Hijos de Dios Y como hijos de Dios Nos merecemos Todo Porque para mí Lo principal Siempre ha sido La familia Güey A mí cuando mi hija Me dice No mamá A mí no me checa Este güey Lo veo medio hipócrita Medio mamón Y luego cuando mi hija La abuela Lo chacalea No porque mi hija Es chacalona Me los calibra Y si no pasan Si no pasan Lo que mi hija O sea Cuando los empieza a calibrar Y se va por ella Dije No está capacitada Si no aguantan A la abuela No me van a aguantar Sí Porque la abuela Y yo somos igual Un pinche carácter De mil demonios De momento estamos bien Y de momento Ya estamos emputadas Porque así eres De destructiva Contigo misma Tú misma te emputas Contigo misma Te ves al espejo Y dices No mames Ya tengo una chicha Y otra Que me cuelga más Joder No mames Ya me salió Allá me voy a poner A dieta Y ves a los pinches Comerciales Bueno ve los pinches Anuncios en el Facebook El Alip Yo creo que voy a juntar De pesito a pesito Para hacer una No y aquí Que juntes Los cien mil Ya va a valer Ciento cincuenta mil Y ya vas a estar ruca Mejor deje de tragar Y póngase a dieta O acéptese así Gordita y cachetona ¿Sí o no? Por eso no aceptamos A la persona Que tenemos cerrado Porque no nos aceptamos Físicamente Y tú te ves Y dices Ay no mames Este güey está más gordo Que yo No mames ¿Cómo lo voy a aguantar? Y si me abre otra vez La cienita Físico No No me mames Me va a caer Una pinche tonelada No me le digo Que pongas así las manos Para que no me caiga Todo el puto Así Oh Que eras un chico De mamadas Te prejuicias Y ya no lo disfrutas Porque es bonito Vivir un amor Güey Como de esos Que viviste En la secundaria Te esperabas El receso Para verla En el receso En el patio De la escuela ¿Sí o no? En la cooperativa Y la veías Así como bajaba Las escaleras De su edificio Y tú en la cooperativa Con tu refresco Y su torta Para dársela ¿Sí o no? Y ya llegaba a ti Y te decía ¿Cómo estás mi amor? Y tú Te estaba esperando ¿Qué tiempo que desayunes? Te quedabas sin desayunar Por darle la torta Y el refresco Es como las anexadas Güey Cuando andan enamoradas ¿No? No tienen visita Pero ¿Cómo estapan a los anexados? Si no hay visitas Yo te doy la mitad De mis cigarros Te doy la mitad De mi tienda No mira Me dejaron Me dejaron Unas cajas Para ti A mí Y te doy Un tubo De galletas Y ella sí Mira voy a hablar con todos Para que no se den cuenta Que tú y yo Traemos un disturbio Cámara Y ya cuando la descubre El padrino Tiene un bloque lleno De tubos De galletas Tiene cigarros Acuculados Y cigarros Acuculados Cuando te das cuenta No cuides el único Pendejo que le dio Su tienda Que no cuides el único Que le diste su cigarro Que a todos les dijo Que era su disturbio Pero no les dijo Qué número Ocupaba El pedazo Yo no Ya cuando te das cuenta Dices Chales Yo le regalé Ritz Y tienen pedazo Chales Si yo le regalé Emperadores ¿Por qué trae Este pingüino? Y el otro ¿Por qué trae pingüino? Si yo le di Submarino Si yo le di De los cigarros De apeso ¿Por qué trae Malbueno Rojo? Ya se la está Cogiendo el padrino Uno viene de abajo Uno viene de abajo Sube uno de categoría ¿Sí o no? A huevo No, pues era la madrina ¿No? Y los anexados Le bajan de huevos Porque si no Porque si no Los aplican ¿No? Y entre ellos Es la puta No es la esposa Y otros Por lamberte los huevos No es la primera dama Imagínate Llegar de no ser nada ¿No? Llegas a ocupar El sillón de la madrina Que no es tuyo Sino de su esposa Y te sientas con elegancia Y agarras el cigarro y la suena ¿No? Dame un gueso de agua ¿No? ¡No! ¡No las tomo! ¡No más culas Que cuando termina tu proceso Sigue otra Ya no tú! Porque así es la ley de la vida Güey Está la perla Y lo tienes que aceptar Por eso es un momento Lo tienes que disfrutar Porque tu reinado Ya se acabó Puta Y sigue otra Me va a llegar una machichona Más colona Y así van a llegar otras Y otras Pero el padrino está convencido Que la número uno Es su esposa Porque es cierto Mira cuando el padrino Está convencido Que primero es la familia Siempre va a ser la familia Siempre va a ser la familia A mí me lo dijeron Ella siempre va a ser la mamá de mis hijos Mientras tú no me des hijos Tú no eres nadie Tú eres una más Y me aferré Y me aferré hasta que le di dos hijos Me aferré hasta que me casé con él de blanco Me aferré hasta haberlo destruido ¿Y sabes cómo? Sin grupo Sin familia Y que se quedara solo Porque así es una pinche vieja Güey Dentro de una pinche venganza Una vieja cuando se queda ardida Güey Cuando una pinche vieja No satisface su pinche ego Hasta que lo ve desmadrado Esa persona Lo único que hizo Güey fue protegerte Güey Lo único que hizo Te hizo un favor Porque usted nadie la quería Cuando una perra es malagradecida Se da un pasón de ver Experiencia de mi vida ¿Y sabes qué es lo más culio? Que vives a costillas De la felicidad de otra persona Güey Porque yo estando en el grupo Me tenía que esconder Cuando llegaba la mujer Tenía que fingir Que estaba anexada Cuando era madrina Que era una más Para que la mujer No se diera cuenta ¿No? Y entraba la mujer Pues ella Pues es el grupo De su marido ¿No? Y la chacaleaba ¿Cómo la? Pues si yo soy aquí Número uno, man ¿Eh? Usted ya en su casa Y yo aquí en el grupo Perra, ¿eh? No, que me cacha Que me pone una putiza No, que me pega Que me dice ¿Usted no ande chacaleando A la mujer? Porque yo es con la que Yo duermo Esa es la que Usted tiene que respetar Aunque yo no la respete Pinche puta No, no vames Pinches berguiza Y le decía Está bien Tienes razón Pero no te vayas De mi vida No, güey Hasta que pues Le saqué dos hijos Porque no fue lo único Que le saqué Porque ni casa Ni carro me dejó Todo se llevó Y al final de cuentas Se quedó sin nada Güey Porque hasta Hasta que cumplí Mi venganza ¿Ya? Hasta que desmadré Todo Porque decía Si él no es feliz Yo tampoco voy a ser feliz Pues qué pasa ¿Cómo si él va a estar Coge y coge Y yo acá Sufre y sufre por él? ¿De parte de quién? ¿Cómo si a su chavo Si les va a dar Y a los que tiene acá ¿Por qué los abandona? No, en un momento Cayó el veinte Y dije Ah, ya, Diana Cierra círculos Saca a tu familia adelante No siga dependiendo De un hijo De su puta madre Al final de cuentas Usted siempre ha salido Al toro sola Y tuve que aprender Güey A dejar de ser tóxica Conmigo ¿Cómo? Pues no permitir Personas que me lastimaran ¿Cómo? Empezarme a tener Una buena relación Con Dios Porque ahí comienza todo Güey Si tu relación con Dios O con el universo O como tú lo quieras ver No está bien No aprendes a hacer La voluntad de Dios Usted no va a aprender A recibir Lo que son las miles De alcohólicos Amor Y lo más chingón Cuando aprendes A relacionarte Tú sola Ya detectas Ya corriges Admites Y aceptas Y a chingar A su madre Güey Ya no te lastimas Demás Ya te miras Al espejo Y dices Sí, tengo una chichi Más grande Que la otra Pero me vale verga Sí, ya han pasado Los años de mil Pero aún así Tengo unos buenos Sentimientos Sí, ya tengo arrugas Pero estoy bien bonita Cabrón Agüemo Todavía el culo Se me para Y además Cuando me para Así que Acá me ve mal Que me chacalea ¿Por qué no se ríe? ¿Por qué se está comiendo Las uñas, putito? ¿De qué panocha Se acordó? ¿O qué panocha Lo abandonó, puto? ¿Por un pido mejor? ¿Vas enojado? Entonces ríete, hijo de tu puta Por sí vienes bergeado Todo estresado Estás peleando con la silla Porque estás de apulo Y luego estás con tu pinche cara De frustrado Mal cogido Ríe De todas maneras Ya te descargó la verga Disfruta una pinche junta Güey Estas maneras Vas a ir a dormirte Con la pinche verga estorada Ya Ya te mueves Ya Toda la pinche vida Has estado triste Toda la vida Te la has pasado Lamentando Llorando Cabrón Toda la vida Has buscado Una oportunidad Aunque no la quieras Dentro de tu interior La grita La pides Hay una gran necesidad Dentro de ti De cambiar Güey El pedo es que tu voluntad No te permite Aceptarla Cabrón Cuando usted aprenda A decir Me pongo en tus manos Y quiero hacer tu voluntad Mira Tus años de adicción Se van a convertir En segundo De suelo De felicidad Cabrón Y vas a aprender A abrazar la felicidad Ya no mira Ya no ser cobarde Porque todos nos merecemos Ser felices Todos nos merecemos Ser queridos Que nos respete Todos nos Todos tenemos Esa oportunidad Que te diga Te quiero Quiero estar contigo Vamos a formarlo Mira no me importa Quien seas Y que pasado tengas Hoy me importa Lo que vivas conmigo Y pase lo que pase En las malas Y en las peores Vamos a caminar De la mano Porque has tenido Muchas personas A tu lado Y has caminado Con muchas personas A su lado Pero nunca te has permitido Caminar de la mano Con esa persona Por eso eres tan egoísta Y estás solo El día de hoy Por eso el día de hoy Tus pesadillas Te revuelcan Llora Y dices ¿Por qué la perdí? ¿Por qué perdí esto? Ya por lo perdido El día de hoy Tienes algo ganado Es vida y salud Con eso Siéntete afortunado Para poder salir Y hacer algo diferente Algo diferente Ya no lo mismo Que te ha traído A este mismo lugar Algo diferente Por hoy Por hoy Mañana Quien sabe Mañana A lo mejor Puedes amanecer muerto Y te quedaste Con las ganas de amar De vivir Entonces el día de hoy Pues esa es la oportunidad ¿No? Que te des De sentir Y de disfrutar En donde estés Por eso me refiero Que quites tu pinche Cara de verga muerta Tu cara de pinche verga triste Mira güey Ya te cargó la verga Ya estás aquí Y te vas a aventar Seis meses O un año No sé Pero disfrútalo hermano Es lo mejor Que puedes hacer Estar encerrado Porque allá afuera Vales verga Allá afuera Te das en tu madre Y aquí te dan amor Aquí te bañas Aquí comes Lo que muchas veces Dentro de tu adicción Lo buscaste Güey Dentro de tu adicción Te destruiste Dentro de tu adicción Le pediste a la muerte Que te cargara güey Que te llevara cabrón Que ya no querías vivir Que no te merecías vivir Porque eres un hijo malo Un esposo malo Que no aprendiste cabrón Y Dios te da una oportunidad Nuevamente de retomar Tus vidas No le tuviste miedo A la muerte Pero hoy si le tienes miedo A la felicidad Y no hay por qué Si es bien bonito Pero el chico no Es un día maravilloso Hermoso Precioso Porque amanecimos Sanchados Sí, sí, sí Tablas, tablas Y salud 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 Porque hemos sido sanchados Salud por esos hombres Que nos han sanchado Y nos han pagado mal Salud Benditos ellos Porque si no existieran ellos No fuéramos fuertes El día de hoy A huevo Sí Gracias y 24 horas Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!